Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento, continuamos viajando por ese espíritu, por esa fuerza, por esos cuadros que nos describía Nietzsche. He tardado unos días en volver a la segunda parte de Así hablo Zaratustra porque me parecía que había que descansar un poco de esa tensión que produce Federico Nietzsche, de esa tensión a la que nos lleva Zaratustra. Pero volvemos a ello y hoy empezamos la segunda parte de Así hablo Zaratustra, que es una parte deliciosa, muy lírica, con unos cuadros, con unas escenas sencillamente preciosas y profundas. Porque lo importante en Nietzsche, que va creando cuadros, que va describiendo cuadros, lo importante es los cuadros psicológicos que describe. Describir cómo es un río, cómo es el mar, tiene sus dificultades, pero hay mucha gente que lo puede hacer. Pero describir los estados de conciencia, las situaciones, la fuerza de voluntad, describir el espíritu es mucho más complicado. Y Nietzsche lo hace de maravilla. De tal manera que aquí, hoy, en este capítulo, el primero de la segunda parte de Así hablo Zaratustra, que se llama El niño del espejo, es una cantidad de cuadros, todos muy líricos, pero llenos de fuerza, de voluntad, llenos de energía, llenos de garra, de entusiasmo. Ya veréis. También me ha costado el volver con los vídeos, porque estoy dedicado a una novela, estoy empezando a escribir una novela muy ambiciosa. A ver si tengo fuerza, sobre todo inteligencia, talento y disciplina para poderla realizar. Es muy ambiciosa. Cuando uno escribe una novela, crea personajes y a esos personajes hay que darles características. Y a esas características se las prestan ciertas imágenes o ciertos personajes que tú ya conoces, en efecto. Y estos personajes, estos personajes de la novela, van a tener mucho de, van a adquirir, van a heredar muchas características de grandes filósofos. Ahí va a estar Kant, va a estar sobre todo Hegel, va a estar Platón y efectivamente va a estar Nietzsche. Y no va a faltar aquel que no me falta nunca cuando escribo, que es Holderall. Por lo tanto, estoy concibiendo esta obra que me va a llevar mucho tiempo y seguramente el ritmo de los vídeos va a ser más lento. Pero no voy a dejar de hacerlos porque cuando me olvido de Nietzsche siento como una especie de, una especie de pereza. Falta esa energía, falta esa garra que nos da Nietzsche. Bien, por lo tanto, esta segunda parte que la escribió Nietzsche en diez días, estando en la alta montaña, se nota como estaba en la alta montaña cuando escribe estas cosas, por una cantidad de descripciones que él hace y alusiones a situaciones de montaña, como son los ríos, como son las nubes, como es la fuerza, y la soledad también en las altas montañas. La escribió en diez días estando en la alta engadina, que él, a donde él se iba de vacaciones, y la escribe desde el día 26 de junio de 1883 al día 6 de julio de 1883. Por tanto, diez días de verano en los que él siente las cosas que siente. Esta segunda parte empieza un poco con lo que había acabado la primera parte, la primera parte también deliciosa, el último capítulo de la virtud que hace regalos. Y empieza así, con un texto breve de la virtud que hace regalos. Y sólo cuando todos hayáis renegado de mí, volveré entre vosotros. En verdad, con otros ojos, hermanos míos, buscaré yo entonces a mis perdidos. Con un amor distinto os amaré entonces. Claro, y es un amor, el que va a mostrar aquí, es un amor desgarrante. Nietzsche amaba a los seres humanos. Nietzsche hacía las cosas por amor. Porque ese amor que no tuvo, en concreto, con una mujer determinada, lo expresa y lo desarrolla como amor a lo que puede ser un ser del futuro, lo que puede ser el superhombre. Bien, este texto se podría llamar, que le llama Nietzsche, el niño del espejo, se podría llamar sabiduría sabraje, perfectamente. Porque Zaratustra ha estado en la montaña, en la soledad de las montañas, aguardando, dice él, como un sembrador que ha sembrado la semilla. La imagen es preciosa. Si vosotros conocéis a agricultores, a sembradores, como esperan. Y como cuando empiezan a hacer el trigo, o cuando empiezan a hacer la cebada, como las patatas. Como se va uno allí a observar, como surge, como rompe la tierra, y como empieza a aparecer ese ser nuevo. Es un estado de esperanza precioso, precioso. Entonces, y se aguardando. Esa imagen que él conocía perfectamente de estar en las montañas y en los campos. Bien, pero ha aprendido en la soledad de las montañas. Se aprende en la soledad de las montañas. ¿Qué es lo que se aprende? Claro, el tema está en que, ya desde Sócrates, sabemos que dijo, conócete a ti mismo. Sabemos que los seres humanos tienen una cierta libertad. Que los seres humanos no tienen que depender de la sabiduría que nos dan los dioses, o que nos dan otros seres. Que nosotros podemos encontrar dentro de nosotros una sabiduría casi infinita. Claro, esto también es Hegel. Allí la conciencia se da a sí misma, a su pauta. Porque está llena de esa riqueza. Entonces, en esa soledad de las montañas, aguardando como un sembrador que ha sembrado las semillas. Es un cuadro precioso. Veréis que, efectivamente, Nietzsche describe cuadros. Aquí es un cuadro, si queréis, un cuadro que es físico, pero también psicológico. Aguardando como un sembrador que ha sembrado las semillas. Experimenta, y aquí experimenta, una cierta sobreabundancia de amor. Esta es otra escena fabulosa. Y esta ya no es una escena física, sino experimenta allí, Zaratustra, la sobreabundancia del amor y de la sabiduría. De esa sabiduría salvaje. Dice, más su alma se llenó de impaciencia y de deseos de aquellos a quienes han hablado. Nietzsche, efectivamente, muestra continuamente ese amor a los seres humanos. Por eso trabaja, pero con ese amor del corazón puro, sin estar sometido a ningún tipo de, como si fuéramos, de sobornos. Pero, estando allá, estando ahí, Nietzsche, una mañana, se despierta. Y se despierta, dice aquí, bueno, Nietzsche, Zaratustra, se despierta antes de la aurora. Sí, parece que madrugada. Y estuvo me tirando largo tiempo en su lecho. Y dijo por fin a su corazón, ¿de qué me he asustado? En mi sueño. Claro, tiene un sueño. ¿Y cómo es el sueño? El sueño es que, él sueña que un niño le trae un espejo y le dice, mírate en el espejo. Y Nietzsche se mira en el espejo. Nietzsche ha pensado, ha estado aprendiendo, pero quizás no se ha planteado, pero qué es lo que hago yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué busco yo? ¿Para qué toda esta sabiduría salvaje? ¿Qué satisfacción me da a mí estas sabidurías salvaje? Y entonces, en ese momento, esa soledad, ¿para qué sirve la soledad? En el fondo, ¿para qué servimos los seres humanos? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro objetivo? Entonces, él encuentra allí como la moeca de un demonio cuando le mira en el espejo. Y él se mira en el espejo. Como la moeca de un demonio. Él entiende el sentido del sueño. Y el sentido del sueño es que su doctrina está en peligro. Lo que ha explicado en la primera parte, resulta que esa primera parte, hay malas hierbas que quieren llamarle, esas malas hierbas quieren llamarse trigo. Es decir, lo están confundiendo. Están entendiendo más las doctrinas que ha explicado, pero sobre todo era la doctrina del superhombre, en la primera parte. Entonces, aquí, efectivamente dice, la mala hierba quiere llamarse trigo. Utiliza otra vez, otra vez, aquí Nietzsche, la imagen de la naturaleza. La mala hierba. El trigo, siempre, a no ser que le pongan unos potingues ahora a las tierras, siempre sale hierba. Y a veces, al principio, puedes confundirla. Podemos confundir en esta vida lo que son las doctrinas fuertes, beneficiosas para nosotros, beneficiosas para el ser humano, o que sean perjudiciales. Entonces, aquí aparecen tremendos estados psicológicos, aquí en la sierra de los Zaratustra. Describen tremendos estados psicológicos, tremendos estados internos, recuerdos, dudas, enemigos, y, sobre todo, fuerza de voluntad. Dice así, mis enemigos se han vuelto poderosos y han deformado la imagen de mi doctrina, de modo que los más queridos por mí tuvieron que avergonzarse de los dones que yo les había entregado. ¡Oh, terrible! Que, esa es la explicación del sueño, que yo, que les he entregado dones maravillosos y que tengan que avergonzarse de lo que yo les he entregado. Claro, es una doctrina de la que parece que mucha gente se avergüenza, la doctrina de Nietzsche. Y la doctrina de Nietzsche nos lleva a realizarnos plenamente y, al mismo tiempo, a conseguir una autenticidad y una libertad. Por lo tanto, no creo que haya motivos para tener que avergonzarse. Pero, la mala hierba intenta desviar estos sentidos. Y dice otro cuadro precioso, otro cuadro precioso, dice aquí, dice, al decir esta palabra Zaratustra se levantó de un salto, pero no como un angustiado que busca aire, sino más bien como un vidente y un cantor de quien el espíritu se apodera. No es que sale de allí como una persona angustiada, estoy angustiado, porque no, sale con fuerza, con garra, con decisión. Y esa decisión continúa, dice, extrañados miraron hacia él su águila y su serpiente. Pues semejante a la aurora sobre su rostro una felicidad mercana yacía. Es la reacción que tiene ante el sueño que ha tenido, ante el sentido del sueño. entonces aquí Nietzsche con esa reacción se da cuenta que está lleno de felicidad, que tiene una felicidad extraordinaria. Bien, a Nietzsche se le ha dicho muchas veces que vivía amargado, que era un solitario, en muchísimas ocasiones, habla de la gran felicidad que le produce la decisión que ha tomado en su vida. La decisión que ha tomado que ha sido esa decisión de ser él, de encontrarse a él. Y que había renunciado ya, se había alejado de Wagner y se había alejado de la universidad y se había alejado de muchas cosas. Entonces, aquí hay quien dice que pensaba un poco en Wagner porque cómo habría sido la felicidad que él hubiera tenido y su vida se hubiera seguido. Y algunos y algunas expresiones también recuerdan a Brunilda y a Sefrido de Wagner. Sabemos que Nietzsche en todos estos cuadros que va describiendo son como compases musicales y efectivamente lo son. Fijaros lo que dice aquí. Herido estoy por mi felicidad. Todos los que sufren deben de ser médicos para mí. desde silenciosa montaña y tempestades de dolor mi alma desciende con estruendo a los valles. Baja a los valles con esas descripciones de la montaña. La imagen del río que baja y riega las tierras o del sol. Estas imágenes las tenía muy claras. Nietzsche pensaba que él tenía un alma que estaba llena de luz y estaba llena porque era un alma muy inteligente. Era un ser que tenía una clarividencia increíble de las cosas y él pensaba que esa clarividencia esa luz ese sol tenía que expandirlo tenía que lanzarlo como el sol que iluminaba que ilumina cada día y que da vida y que es un sol que luce en América y que luce en Europa y no se cansa nunca y no tiene celos ni se dirige en exclusividad a unos solos es capaz de regarlo todo y esa imagen del río también que baja como el sol mi impaciente amor se desborda en ríos que bajan hacia Levante y hacia Poniente exacto esos ríos que bajan desde silenciosas montañas y tempestades bien pero claro bajan con fuerza y luego también pone otra imagen que es preciosa la imagen del lago si vosotros habéis ido a las altas montañas habéis visto los lagos los lagos allá en esa soledad en ese lugar donde la vida parece que no que no tiene tanta fuerza que parece que no existe porque es la alta montaña donde ya no hay nada más que pedregales entonces en esa alta montaña nos encontramos unos lagos con una fuerza y van derramando el agua baja el agua por los por las partes altas de los lagos y lo haré aunque el río de mi amor se precipite en lo infranqueable claro aquello parece infranqueable llega el agua y rompe y atraviesa ¿cómo no va a acabar encontrando tal río el camino hacia el mar? claro él está convencido y sale de un lago un lago un lago eremítico cuidado como un eremita que se basta a sí mismo es otra imagen psicológica increíble entonces él dice sin duda hay en mí un lago un lago eremítico pero un lago es que se desborda que se basta a sí mismo se basta a sí mismo más el río el río de mi amor lo arrastra hacia abajo consigo al mar recorre nuevos caminos dice mi espíritu no quiere ya caminar sobre santalias usadas hay un rompimiento hay algo nuevo hay algo nuevo después de ese cambio de eso que él está allí ya está cansado de esa soledad entonces vuelve como un torrente como una tempestad como ríos y los mares quiero recorrer sobre anchos mares hasta encontrar las islas afortunadas donde moran mis amigos quiere ir ahí quiere encontrar de verdad esas islas afortunadas donde vive la gente honesta y mis enemigos también porque mis enemigos también me van a ayudar porque mis enemigos me ayudan a que sea capaz de levantar la lanza y mis enemigos son los que de alguna manera provocan el que yo tenga que trabajar más y el que tenga que saber más cosas y él es como una nube tensa oh ¿cómo es una nube tensa? ¿he visto una nube tensa? una nube yo que conozco tanto de niño que vivía en esas montañas y que contemplaba cómo se formaban las nubes las nubes negras las nubes oscuras que se van formando como si efectivamente llegara energía y energía y energía y agua se van poniendo negras oscuras hasta que lanza una gravizada o lanzan una cantidad de agua y entonces aquello aquella nube tensa se queda suave y después después de ese momento aparece en muchas ocasiones después de las tormentas de verano aparece un día tranquilo vuelve el sol y aparece esa situación que describe también Beethoven en la sexta sinfonía la pastoral como después de la tormenta aparece esa tranquilidad entonces lanza esas granizadas y después aparece el tiempo tranquilo lo mismo que se alivia la nube así se alivia su corazón dice Nietzsche de Zaratustra se alivia el corazón de de este personaje porque está lleno de esa sabiduría salvaje esa sabiduría salvaje que es la que nos provoca esa fuerza y ha dicho que le provoca felicidad pero ahora aquí ahora aquí añade algo más además de decir que sus enemigos fueron parte también de su bienaventuranza por eso de la lanza y por todo esto que acabo de decir entonces dice que también esa sabiduría salvaje le produce felicidad y libertad añade libertad entonces llega la felicidad y la libertad semejante a una tempestad pero mis enemigos deben creer que es el maligno el que rabia sobre sus cabezas mis enemigos deben de pensar que yo soy el maligno y que estoy allí sobre sus cabezas y es que en realidad su sabiduría salvaje la sabiduría salvaje de Zaratustra asusta incluso también a los amigos porque su sabiduría al de Onina dice a la vez también no es capaz de expresarse con dulzura es que Nietzsche tiene esa fuerza de voluntad esa garra esa energía y anhela y lo van a anhelar aquí en varias ocasiones sobre todo en la canción de la noche cuando efectivamente él quisiera ser noche porque tiene excesiva luz pero no puede dejar de ser de otra manera porque siempre en Nietzsche aparece la inspiración él era un ser como inspirado como que las fuerzas de la naturaleza le llegaban le empujaban efectivamente no puede expresarse con dulzura fue aprendida y preñada en montañas solitarias y parió sobre ásperos y peñascos claro esa energía que él encuentra esa fuerza de voluntad ese poder de la voluntad ese poderío de la voluntad la voluntad de poder eso que Nietzsche está tan patente y que nos comunica que nos transmite eso es lo que va a llevar y eso es lo más bonito que se aprende de Nietzsche estas imágenes esta garra esta energía que nos lleva siempre hacia adelante es imposible leer y comprender a Nietzsche y no sentir un amor vital un amor tremendo un amor por la vida que es lo que en el fondo era Nietzsche un tremendo vitalista pero era también muy tierno entonces ahora acaba diciendo en este capítulo ahora busca Zaratustra los blandos corazones busca también seres que tengan sentimientos que tengan amor que tengan corazones bien por lo tanto aquí acabaría este primer capítulo y el segundo capítulo ya es en las Islas Afortunadas ha llegado ya a las Islas Afortunadas y veréis que son capítulos todos ellos deliciosos y que va muy bien leerlos de vez en cuando para que nosotros sintamos cómo vibra el corazón cómo vibran los sentimientos cómo vibra también nuestra inteligencia bien quiero aprovechar también este vídeo para que sea como un vídeo de felicitación de las navidades las navidades que celebramos cada año y que efectivamente nos deseamos siempre felices fiestas felices navidades y que seamos capaces de buscar esa felicidad que seamos capaces de buscar dónde está las Islas Afortunadas donde nos llene de alegría de fortuna y que nosotros seamos capaces siempre de ir llenándonos como la nube que se va preñando de energía de fuerza y luego la derrama para regar a todo aquello que haya su alrededor que seáis muy felices yo voy a seguir con mi con mi novela por cierto de la última novela que escribí Nadima tengo muy buenas vibraciones las personas que saben me dicen que es una magnífica novela esto me está dando ánimos para poder seguir trabajando en esa otra de la que os he hablado pero tendré tiempo para seguir explicando algunos capítulos los capítulos de la segunda parte de Así hablo Zaratustra muchas felicidades y hasta pronto y hasta pronto Gracias.